Hace unos días fui enviado al mundo de los dragones con una única misión. Matar a la reina de Cristal en un periodo de 100 días y liberar a los dragones esclavos. Muyallos, bienvenidos a un nuevo episodio de 100 días en ArtCristales. En el episodio anterior tameamos un montón de cosas, entre ellas dos Argentavis, uno de mierda y otro normalete. Tameamos también dos grifos, este es el grifo bueno, el otro grifo también es una mierda. Y además murieron el pequeño tilacoleo, hijo de tigresa y tailún y drogadicto, nuestro mono de hombro. Con lo cual me han llegado mensajes del gran rey Dodon Palumpa y me ha dicho que algo nos espera en uno de los acantilados de estas islas. Me ha dicho que era un antiguo amigo, un amigo que se escapó en busca de algo, pero nunca lo encontró y hoy nos reencontraremos con él. Muchos sabréis de quién estoy hablando, muchos diréis, ¿qué dice este fumado? Voy a ellos, saluden, saluden a YouTube. YouTube, jalarme el bicho. ¿Sabéis qué le pasa al que no salude? Que no salude. Se lo come este mamabecho. Está babeando, o se está viendo alguno si está babeando, está salivando, miradlo. ¿Qué haces tú? Pedazo de mierda aquí. Te vamos a matar, ¿eh? Tameamos también dos dragones de ámbar y un raptor tech. Un raptor guapísimo que se parece a nuestro antiguo franco, el de Abratium. Le voy a poner los nombres a los dinos del vídeo anterior al grifo tocho Harry X. Para el grifo cacoso, Peter Griffin. Uno de los dragones de ámbar, Super Shenlong. Para el otro, Cabeza de Almendra. Para el Argentavis de nivel 22, Truño. Y para el Argentavis normalete, Añaniñonín. Es la evolución de Añanín y Añaniñón. Es Añaniñónín. Por favor, sigamos complicando esto. A medida que pasen las series, sigamos complicándolo. Que lleguemos a Añaniñón, Añaniñín. ¿Sabes? En el día de hoy, lo que vamos a estar haciendo es ir en primer lugar a por el enviado del Dodon Palumpa. Después probaremos la montura del Tropeognathus. Y además, estaremos mudándonos. He buscado una zona, en una isla flotante, donde hacer una nueva base. Yo creo que es una zona bastante chida. Y luego intentaremos tamear un canguro y un anquilosaurio. Y alguna otra cosa que haya por allí. Ok, Muyallín. Let's go. Nos vamos a por el enviado del Gran Rey Dodon Palumpa. Las coordenadas que me han mandado son estas de aquí. Esta roca sexy que se alza del agua. Muyallos. El Gran Rey Dodon Palumpa nos ha enviado a Carapinga, el desertor. ¡Carapinga! Te fuiste a Porquitina y me abandonaste, pedazo de perro. Que eres un pedazo de perro. Y ahora el destino nos ha vuelto a unir. Pedazo de mierda que me dejaste ahí tirado. Carapinga, it's back. Oh yeah, let's go. Espera, ¿cómo me la voy a pegar? Nos vamos con el tema de la mudanza. Y también estaremos haciendo un PC y una pistola de Pokeballs para guardar a todos estos desgraciados, porque literalmente esto es un circo ahora mismo. Aquí está Fer, el hermanastro de Phineas, nuestro Teranodon. Aquí los tenéis. Phineas y Fer. Tengo preparado una armadura nueva de metal. Tenemos tres camas que me las voy a llevar para poner en la nueva zona, porque al ser una casa en una isla flotante, seguramente, como sé que vamos a morir algunas veces, tendremos que poner varias camas para respawnear. En la herrería tenemos la montura del Tropeognathus. Se la vamos a equipar. Lo voy a meter en una Pokeball. Y nos vamos a ir montados en Muyallín. La zona es bastante tranquila, ya veréis, no va a haber mucho problema. Ok, está justo en el otro extremo del mapa. Por cierto, hay una zona abajo a la derecha, que ahí no hemos explorado todavía, y es el pantano. Tengo entendido por ahí que vive Shrek. Así que lo iremos a chequear a lo mejor. La nueva casa está justamente en esta isla flotante de aquí. He puesto ya como una especie de minibase. He puesto unos cuantos cimientos, unos armarios, una herrería y unas forjas. Estas forjas hoy las utilizaremos para convertirnos en los maestros gasolineros de nuevo. Vamos a hacer gasolina para meterle al fucking Tropeognathus en la montura. Y con este turbo que lleva en el ano, lo haremos volar por todos estos cielos de una manera ultrasonica. Primero, vamos a poner aquí una cama. Y voy a poner otra por si acaso, porque no me fío. Cama doble, cama de matrimonio. Vamos a ir con Mujayín a buscar aceite para hacer algo de gasolina para la montura del Tropeognathus. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo por ahí no voy. No, 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 no. Estas son las piedras, ¿no? A ver. Yes, let's go. Estas son las piedras de aceite. Menos mal. Todo para mí. Dame aceite, bebé. Ole. Toma, Mujayín. Nos estamos hinchando. Como haya más, nos volvemos ricos. Esto yo creo que es piedra todo de aceite. Y menas de iron. ¡Vamos! Espera a ver si va a salir algo del agua. Un centoño gigante. ¡Viene algo, viene algo! Lobos. Una verga. Yo no, no. Con los lobos no. Yo con los lobos no me meto. Les tengo respeto. Unos momentos después. Uf, meten duro, ¿eh? Meten bastante duro los perretes. Uy, si hay 34.000 más. ¡Ayuda! No, no, Mujayín. Salda ahí, Mujayín. Nos hemos fumado un porrito, tío. Necesitamos un montón de aceite. ¡Adiós! Doscientos y pico de aceite. Ok. No voy a pillar mucho más. Más que nada porque Mujayín no va a poder con todo este peso. De hecho, no puede volar ahora mismo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mujayín, what are you doing? Vamos a poner en las forjas un poco de aceite. Y también necesitamos un poco de piel que tengo por aquí, creo. Volvemos a ser los maestros gasolineros. Vete calentando motores, ¿eh? Mi idea aquí es hacer una pinche mansión. Vamos a meterle todo el combustible al fucking trompetazo Ferb. Y vamos a ver cómo funciona. ¡Fiuma, nos fuimos! He descubierto que tiene una maniobra mazo extraña. Fijaos. ¡Ojo, eh! Ahí va. ¡Toma! Cuidado que me mato, coño. Abajo veis el consumo de combustible. También le podemos equipar granadas para tirar. Es que este pájaro es espectacular. Las aerolíneas muy ideales. Primera clase de vuelo. Compra ya tus tickets. De verdad, cómpralos. Que lo compres. Que lo compres. Que la puñalos. Dame tu cartel. Necesitamos ahora ir en busca de pingüinos. Porque como ya sabéis, los pingüinos son uno de los animales que matándolos nos pueden dar polímero. Sé que en casa tenemos más polímero, pero me hace ilusión matar pingüinos. Con ese polímero lo que vamos a intentar va a ser hacer el PC y el arma de las pokeballs. La pistola. Y después ya nos vamos a por el anquilo y nos vamos a por el canguro y a por todo el mundo. Hay una zona, dice Berks, en donde están los pingüinos bailándose unas sambas. ¡Pingüinos! ¿Dónde están esos culos? Que yo pueda verlos. Muy bien, ellos. ¿Estáis viendo esa mierda? ¿Qué cojones? Vale, me muero de hipotermia, eh. Nos vamos. Esos son pingüinos. Los hemos encontrado. Hamburguesa de pingüino. Esto os pasa por traicionar al gran rey Dodo, umpa-loompa. ¡Ah! ¡Hijo p***! ¡Me lo ha robado! Hermano, me han dejado sin pingüinos. Espera, espera. Hay una presa de castores. Esto sabe lo que significa, ¿no, muyallos? Significa cemento gratis. Aparte de asesino de pingüinos, ladrón de castores. ¡Quieto! Que nos van a detectar. ¡No, vamos! No puedo moverme casi. ¡No puedo moverme casi! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡No! ¡No puedo moverme! ¡Vamos! ¡No! Ok, voy allí. ¡Vuela un poco más alto! Uf, hermano, que nos matan los castores. Vale, he pillado mucha madera. Se me ha ido de las manos. Un rex. Se come a los castores. Qué putado le acabamos de hacer a los castores. Le hemos robado y aún por encima les como un rex. Aquí estabais escondidos, ¿eh? ¡La croquetilla! Los bebés en realidad son los que más polímero dan. Los que hicieron este juego son unos sádicos. ¡Que te pico la cabeza! ¿A dónde vas? Dios, me está dando mucha pena. No puedo hacer esto. De verdad, yo no he nacido para matar pingüinos. Nunca aquí se me obligó el gran rey de Don Paloma, te lo juro, te lo prometo por Dios y el Espíritu Santo. ¡Ay! Te jodes, pendejo. Evil David. ¡No! ¡Un fucking rex! ¡Se está comiendo a los pingüinos! Señores, hasta aquí llegó la matanza de los pingüinos. Rápidamente voy a ir con Mujayín a por algo de metal a la otra base. Fabricamos la montura de Argentavis y nos vamos a ir ya en Añañinhoñín. Déjame brindarte con el honor de llevar la montura de Argentavis Supremo. Crafteamos el PC y crafteamos la Soul Gun. Vamos a dejar el PC mismamente por aquí, que es una zona bastante accesible, aunque luego seguramente lo cambiemos. Y aquí ya vamos a poder ir dejando los dinosaurios que queramos. Por ejemplo, Mujayín te vas a quedar aquí descansando por perro. Vamos a probar la Soul Gun. Ferb, vas a ser el primer conejillo de indias. Se ha guardado en el inventario y recogemos su gasolina. Lo que vamos a hacer ahora es ir a por un fucking anquilosaurio. Y diréis, ¿por qué? Carapinga, ven conmigo. Porque necesitamos un montón de metal para hacer una trampa para uno de los dinosaurios más peligrosos, que hemos tameado en otras ocasiones, pero en otros mapas. El Giganotosaurio. Sí, esa bestia mamadísima que hemos logrado tamear en otras ocasiones. Pero esta vez se encuentra en el desierto. Es una zona bastante sencilla para tamearlo, porque es bastante plana. Y tampoco hay muchas cosas, con lo cual poner la trampa ahí creo que va a ser fácil. A no ser que nos salga un golem de piedra mamadísimo y nos pegue un puñetazo en la cabeza. Aparte de eso, también vamos a intentar tamear un procoptodón. Creo que se llama así. Un canguro. Un canguro de toda la vida. ¿Por qué? Porque me da a mí la gana. Nunca he tenido un canguro y quiero tener un canguro. Tengo aquí preparado por este armario la trampa que vamos a necesitar para el procoptodón. Que es una trampa básica como la que utilizamos para tamear al tilacoleo. Tengo 49 dardos narcóticos. Yo creo que me va a llegar para tamear al canguro y al anquilo. Al lado de nuestra casa hay un lago y aquí hay un montón de cosas. Hay tapejaras, hay incluso centollos. Y por esta zona seguramente haya también algún alquilosaurio. ¡Ostras, el centollo, chaval! Tremendo chimpo que acaba de pegar. Vale, ahí veo un anquilo. Nivel 25. Vamos a intentar tamearlo. Nivel 25 también significa menos dardos para gastar. ¡Cabeza de bola! Ve por aquí, sígueme. Cuidado que si me mete con la cola me manda a Narnia, ¿eh? No te duermas ahí arriba. ¡Hombre! Eres un sinvergüenza. ¡Qué sinvergüenza! Vamos a pillar algunas vallas por aquí y se las damos de merendar. Pues vamos a ir a por el cángarú. El cángarú estaba en el bosque rojo. No te pudo creer, hermano. Un Quetzaltec. Ojalá en el próximo capítulo se puede venir Tameo del Giganoto y Tameo del Quetzaltec. Vale, aquí hay un cángarú. ¡Quieto! Nivel 130. Me gusta. Voy a hacer aquí la trampa. No hay ningún ratón, ¿no? ¿Nada? ¿No? Ok. Vamos a poner uno, dos, tres, cuatro suelos. Ahora, marcos de puerta. Ok. Listo. Y vamos a poner dos rampas desde este lado. Y ahora tenemos que llamar la atención del canguro. ¡Un gerbo! ¿Hola? Y tenemos un gerbo. Atentos a la David cagada del día. Me he olvidado de pillar al anquilosaurio. Lo hemos dejado durmiendo. ¡Gerbo! ¿Te vienes conmigo? Nombre para este payaso en los comentarios. ¡Para, para! ¡Otro raptor tech! ¡Qué guapo está este tío! ¡Bof! Ese raptor tiene que ser fucking nuestro. ¡Let's fucking go! Ok, al suelo. Se ha despertado el raptor. Ya se está pegando con algo. ¿Con quién te estás pegando? Con un pego mastax. Muy bien hecho. Nombre para este payaso electrónico. En los comentarios. ¿Qué haces? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué haces? Vamos. ¿Arriba? Está encerrado. Pero creo que es el de nivel pocho. Este, este, este es. ¿De nivel? 130. Amigo. Ven, ven, ven. Por aquí, por aquí. Salgo. No, me pillan todos los herbívoros. Vale, salgo. El otro canguro se ha quedado aquí. Me invito a ese nuevo video tutorial. Donde te dejaremos atrapados un cangarú. Debaixo de rampa tú una trampiña. ¡Se va! ¡Se va! ¡Eh! ¡Canguro, perro! ¡Hostia, un barionix, ¿no? Loco, lo llevamos a la trampa. ¡Man! ¡Vente! ¿Cae dentro? Ha caído dentro. Perfecto. Tenemos al barionix en la trampa. Lo dormimos y luego seguimos con lo del canguro. Es que mueve mucho la cabeza, eh. Tiene la cabeza muy pequeña el cabrón este. Ok. Dormido. Perfecto. Vale. Ahí veo un canguro. Sígueme. Cuidado, me ataca. Vale. Por el suelo. Rápido. 6 segundos. 5. 3. 2. 1. Sígueme, pendejo. ¿Por aquí? Ok. Lo tenemos dentro. Buah. No me lo puto creo, muyallos. Vamos a proceder con el plan alpargata. Dormir a este tonto el culo. Nos quedan dos dardos. Asoma. Un dardo. Vale. Agarrotazos. Hasta que se duerma. Le voy a dar en la bolsa a esta. De mamífero. Así se duerme un canguro. Toma. Ahí te va, amigo. Tres setas raras. Allá voy, perro. No. Al suelo, no. Carapinga, otra de esas y te meto un puñetazo. Arriba. Buenos días. Nuevo barionix. Let's go. No me esperaba también esto, eh. ¿Y tú? Procotadón. Nivel 194, eh. Nombres. En los comentarios. 4 cagadas en una. Chat. Un aplauso para Muyallín. De verdad, qué placer ahora mismo. Y me siento en paz. Ahora solo nos falta el giganotosaurio y el Catsaltec.